Aquí hay una, ¿por qué necesito un abogado para solicitar cualquier proceso de inmigración? O sea, si yo puedo hacerlo, yo puedo presentar las formas, ¿por qué es buena idea tener un abogado? Legalmente una persona no tiene que tener un abogado. No existe una ley donde diga que la persona está obligada a ser representada por un abogado. Ahora, es algo altamente aconsejable que se sugiere debido a lo complejo que es el sistema de inmigración y los procesos migratorios, sobre todo cuando una persona está en un proceso delante de una corte de inmigración. Sin embargo, aunque no sea un proceso delante de una corte de inmigración, es sumamente importante tener a alguien que lo vaya a ayudar y lo vaya a asistir en estos procesos. Entonces, es como decir, bueno, ir a un médico o ir a un cirujano y tratar de hacerse uno mismo una cirugía. O sea, definitivamente esto no es algo que se aconseja y estamos hablando que es el estatus legal de una persona en este país. Nosotros prácticamente todas las semanas vemos acá, Nicole y Lili, lo que es personas que han sido defraudadas por voluntarios, ciertos actores legales, personas que se hacen pasar por abogados y mis clientes dicen, pero es que tienen oficina y la bandera y parecen, pero no lo son. Entonces, muchas veces terminan defraudadas y no existe a veces el mecanismo para demandarlos o penalizarlos debido a que muchas de estas personas cambian de dirección, se van. Entonces, tenga mucho cuidado, aunque la persona no tenga, quizás no cuente con las finanzas para contratar a un abogado. Existen organizaciones sin fines de lucro que pueden ayudar a nuestra comunidad, pero lo más importante, sea un abogado privado sin fines de lucro estar bien representado.